Una vez más la familia Unimagdalena fue tendencia. Fue tendencia de alegría. Emotividad y encuentro gracias al acto de bienvenida para la comunidad de estudiantes 2022. Nosotros como representación estudiantil hemos propuesto una serie de inquietudes, las cuales han sido avaladas y acogidas. Hoy tenemos un marco normativo académico muy importante, novedoso, innovador, que ha brindado todas las garantías plenas a los estudiantes para con su formación académica. Es por eso que esta universidad no se detiene, por lo cual ustedes hoy están aquí, gracias a que el proceso de admisión no se detuvo en medio de la pandemia y tuvo continuidad. Bienvenidos a la Universidad del Magdalena, siéntanse orgullosos de pertenecer a esta casa de estudios y Dios bendiga a la Universidad del Magdalena. El rector de la Alma Mater, Pablo Vera Salazar, compartió con los jóvenes su historia de vida, como invitación a la resiliencia, la persistencia y la lucha por sus sueños. La lucha es contra uno mismo, muchachos. Nosotros en este semestre estamos en evaluación cualitativa, no hay números. Hay estudiantes que vienen obsesionados con el número. Profesor, póngame tanto, póngame tanto, deme puntos, deme puntos y quiere tener más puntos que el otro. No, la educación va de superarse uno mismo, ser capaz de hacer mejores cosas. La bienvenida de estudiantes de Unimagdalena no pudo colmar la plazoleta Los Almendros con globos, luces y aplausos, como ha sido costumbre, pero sí se tomó las redes y el mundo digital. Hoy quiero darle la bienvenida a todos aquellos estudiantes nuevos que lograron entrar para este periodo del 2020. Felicitarlos porque ya pertenecen a esta gran familia, a esta hermosa familia. Espero que durante esta pandemia pasen un excelente semestre académico y disfruten de la mejor universidad de la costa. Emotividad y cultura. Siéntanse en casa y sobre todo sean testigos de cómo desde la academia se cambian vidas. Gracias por confiar en nosotros para formarnos con sentido ético y profesional. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.